Buenos días, camaradas. Camarada Jerónimo de Sousa, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista Portugués. Camaradas, miembros del Comité Central del PSP. Camaradas, delegados y delegadas del PSP en su décimo noveno Congreso. Camaradas, invitados de los partidos hermanos. Queridos camaradas. Reciban del parte del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela un saludo revolucionario y solidario, a la vez que les deseamos éxitos en las jornadas del décimo noveno Congreso del Partido Comunista Portugués. Vuestro partido forma parte del acumulado histórico de la lucha de la clase obrera y del pueblo de Portugal por la construcción de una sociedad, una nueva sociedad, por la instauración de nuevas relaciones sociales de producción y distribución de la riqueza orientada a satisfacer las necesidades vitales del pueblo. Ustedes han sido vanguardia en hechos históricos de la lucha política en este país. En este país destacamos, por ejemplo, la lucha contra las dictaduras fascistas, la revolución... La revolución cívico-militar de abril, que impactó mundialmente y demostró una vez más la vinculación del PSP con las masas. Acudimos a este décimo noveno Congreso del Partido Comunista Portugués con la convicción de la necesidad de seguir fortaleciendo el principio de la solidaridad internacional, del internacionalismo proletario para enfrentar al imperialismo en sus diferentes expresiones. Condenamos al imperialismo al norteamericano y sus aliados de la OTAN por su política terrorista contra los pueblos árabes, Libia, Irak, Irán, Palestina, Siria. Condenamos al imperialismo europeo por la imposición del paquete económico neoliberal en Portugal, España, Italia, Grecia y otros. Denunciamos al imperialismo por su intervencionismo descarado y sus acciones reaccionarias dirigidas a detener los procesos progresistas promovidos por los pueblos de Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina, Uruguay y especialmente contra la revolución cubana y especialmente contra la revolución cubana y contra el proceso revolucionario bolivariano-venezolano. En relación al pueblo colombiano, desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán se han mantenido las desapariciones y el sicariato contra los líderes del movimiento obrero y campesino del Partido Comunista Colombiano, no quedando otra alternativa al pueblo, sino la de combinar los diferentes métodos de lucha, entre ellos el de la lucha armada. En resumen, en resumen, condenamos su intervención contra los pueblos de América Latina. El Partido Comunista de Venezuela se solidariza con la lucha de los pueblos, de los partidos comunistas, de los movimientos revolucionarios de liberación nacional de África, Asia, Europa, del Medio Oriente y de América contra el imperialismo y por la autodeterminación. Venezuela transita por un proceso revolucionario bolivariano de liberación nacional para conquistar la independencia, la libertad, la soberanía nacional, así como fortalecer las políticas de justicia social y avanzar a una democracia popular participativa y protagónica con el gobierno dirigido por el presidente Hugo Chávez Frías. El Partido Comunista de Venezuela en toda su historia se ha definido como una organización revolucionaria de la clase obrera orientada por los principios del marxismo-leninismo, conservando su independencia y autonomía orgánica, política e ideológica. Mantenemos el respaldo al presidente Hugo Chávez Frías con aportes políticos y críticas constructivas. En tanto, mantenga una política antiimperialista, en tanto, mantenga el aporte al proceso de liberación nacional, en tanto, mantenga la convicción del socialismo como objetivo estratégico. El Partido Comunista de Venezuela desarrolla las resoluciones de nuestro decimocuarto Congreso del año 2011 orienta su lucha de acuerdo a los lineamientos programáticos y políticos, especialmente el trabajo entre la clase obrera y el movimiento de masa de los trabajadores y las trabajadoras. Asimismo, también impulsa el frente amplio antiimperialista, atendiendo la necesidad de contribuir a la conformación de una dirección colectiva única de la revolución, integrada por los partidos políticos y movimientos revolucionarios bajo el liderazgo del presidente Chávez, con un significativo contenido de clase obrera para que colectivamente produzca políticas y decisiones que orienten las estrategias y tácticas del gobierno y la revolución, en el cual se ha denominado gran polo patriótico. estamos convencidos que para profundizar el proceso revolucionario en nuestro país se requiere trabajar simultáneamente en la promoción y conformación de un bloque popular revolucionario con fuerte contenido clasista que trascienda hacia la construcción del socialismo. Camaradas, el Partido Comunista de Venezuela está comprometido con el principio del internacionalismo proletario y queremos hacer nuestros aportes para fortalecer las relaciones con los partidos comunistas y obreros, el movimiento revolucionario, progresista y antiimperialista para la acumulación internacional de fuerzas con el objetivo de liberar definitivamente a la humanidad. queridos camaradas, el Partido Comunista de Venezuela reitera la felicitación al Partido Comunista portugués por su fortaleza política y orgánica. Les deseamos éxitos en las discusiones de los documentos, en las resoluciones sobre su programa de lucha y en la línea política que se deriven de este décimo noveno congreso. ¡Viva la clase obrera y el pueblo de Portugal! ¡Viva el Partido Comunista portugués! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva la lucha antiimperialista de los pueblos del mundo! ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Partido Comunista de Venezuela! ¡Viva el Partido Comunista!